Hola, mi nombre es Luis Felipe Tuberquia Giraldo, estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Antioquia, seccional Oriente. Te invito para que conozcas más acerca de este nuevo producto. Este nuevo producto es un vino artesanal de Mora. Bajo el curso Diseño de Productos y Aplicaciones Agroindustriales, hemos desarrollado la marca Rubus, vino artesanal de Mora, donde se pretende dar valor agregado a las materias primas que se producen en nuestra región. El vino de Mora es una bebida alcohólica hecha a partir de la fermentación del jugo de Mora, donde intervienen procesos bioquímicos en los cuales está implicado el microorganismo, conocido como la levadura, en el cual ésta toma como fuente de carbono los azúcares que se encuentran inmersos en la mezcla y los convierte en alcohol. Dándonos así un producto que posee un color rojo intenso, con aroma a frutas frescas y así es similar a la fruta donde proviene, con una pequeña cantidad de taninos, lo cual lo convierte en una bebida fácil de consumir y a la vez le da un carácter seco, lo cual lo hace ideal para acompañar múltiples comidas como son las pastas, debido a que los vinos son excelentes para acompañar este tipo de alimentos. También podemos encontrar productos como los quesos, también podemos encontrar las carnes, y si no te gustan ninguno de los productos que se pueden acompañar con el vino mencionados anteriormente, puedes usarlo como base para la elaboración de una deliciosa salsa. Nuestro producto viene en una presentación de vidrio, en una botella de 750 mililitros y tapa de corcho. Es de vidrio debido a que éstos poseen las características idóneas por su capacidad de impermeabilidad y neutralidad con el contenido para almacenar este producto. El segmento del mercado está enfocado a personas mayores de 18 años, debido a que ésta es una bebida alcohólica y debe ser consumida por personas mayores de edad. Dentro de los canales de comercialización de nuestro producto, tenemos las tiendas de aproximación, en donde podemos encontrar las principales éxito, carulla, justo y bueno, de uno, donde podrás encontrar nuestro producto. También tenemos nuestra página web, donde podrás encontrar todo nuestro portafolio y todos nuestros productos. Si te gustó el video dale like y comparte con nosotros la alegría de investigar, desarrollar e innovar. Síguenos en Facebook, en nuestra página Rubus Vino de Mora, o en nuestro WhatsApp 311-721-7325. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!